Por la cercanía de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, en los últimos días se han intensificado los trabajos de limpieza y mejora de la imagen del cementerio municipal para ofrecer un mejor espacio a las familias que tradicionalmente acuden el 1 y 2 de noviembre a visitar las tumbas de sus fallecidos parientes, dijo el director de Servicios Públicos Municipales, Adrián Manzanía Lagos. Las celebraciones de los Fieles Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre, como cada año se hace, ahorita estamos trabajando con la gente, ya empezamos a limpiar el panteón, dejarlo digno más que todo para que la gente que vaya a ver a los Fieles Difuntos, que vaya a visitarlos, pues los encuentre en buen estado el panteón, que no esté sucio más que todo, que la gente vaya y que vea que ellos están descansando en un lugar digno. Eso estamos haciendo, estamos dando la primera limpieza antes de que lleguen los días fuertes, que es el primero y el día dos. Esa general de los andadores, donde pasan la gente, donde pasa la gente visitando sus tumbas, las tomas de sus fieles difuntos, sacando toda la basura que hay, pintando las barras de calidad, pintándolas, dejándolas bien bonitas. Y tratando de sacar toda la maleza que hay, la basura que se han generado por estos trabajos. Manzanilla Lago destacó que al interior y exterior del cementerio municipal de Tulum se están realizando diferentes acciones, como lo es la limpieza y recolección de basura, así como la rehabilitación del alumbrado público, además de establecer acciones coordinadas con otras áreas tendientes a que la visita al panteón el 1 y 2 de noviembre próximo se realice, garantizando la seguridad. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.